Yo llevaba la idea de acabar con el tabaco y lo sustituí. Empecé a consumir solo el CBD, sin mezclarlo con el tabaco y tal. Para dejar el tabaco hay que echarle mucha filosofía y mucho... No es fácil, ¿eh? O sea, sin un sustituto, pues no sé si lo hubiera logrado. Tenía unas hierbas de herboristería, que es como eucalipto... Pétalos de rosa... Salvia, no sé qué, un mezclum. Sustituí el tabaco por ese mezclum y esporádicamente con el CBD. Conseguí dejar el tabaco. No fumaba todos los días. Esto hablando de las flores, de las gotas, que no sé cuándo las descubrí... No sé en qué momento. Las gotas, aún el efecto, aún lo noto más. Un día de estos que enganchas un pensamiento con otro, que estás en la cama y... Ahora no me apetece pensar, que me apetece dormir. Tu cerebro va por libre, no? Y está ahí ra, 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 ra. Ahí, tus gotitas... Y lo último que te acuerdas al día siguiente. Ayer, ¿qué pasó? Ah, sí, me tomé las gotas. Ya pues hubo un boom del CBD. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!